Bueno, vamos a ver, señoras y señores. Ya saben ustedes quién es Soros. Soros es un multimillonario judío. En sus tiempos de juventud trabajó para Eisman denunciando a los judíos híngaros de su patria natal para que los llevaran a Auschwitz. Y cuando se tuvo que defender dijo que si no lo hubiera hecho, él lo hubiera hecho otro. Bueno, sepan ustedes que este siniestro personaje, muy ligado al Partido Demócrata norteamericano, que se empeñó además en hacer el impeachment a Trump, y ya ve cómo le ha salido, es el personaje al que más veces ha visto y el más veces ha visitado el señor Sánchez. Es decir, el otro día es el único personaje al que Sánchez ve, pero con una diferencia. Lo que quiere este señor es dividir España en trozos porque es el principal financiador del golpe de Estado catalán y de los medios, no solamente económicamente, sino de todo su imperio mediático, y lo que quiere es convertir a España en un protectorado de la Unión Europea. Esa es su idea general. Y tiene su mejor alumno, es decir, que España desaparezca como país. Es el principal apoyo, principal amigo, aparte de Maduro, del señor Sánchez.